Música Soy Andrés Martínez de Grupo Los Berceros y hacemos la más atenta invitación para que el próximo 15, sábado 15 de diciembre nos aprovea en la plaza principal y aquí viene un editorial independiente de la ciudad de Toluca, Estado de México a mostrar su trabajo, a ofrecer también a los escritores y las escrituras de Zamora en la región la oferta de editarles, claro, pasando la mínima calidad de sus escritos, sus poemas, sus narraciones, sus cuentos editarles, ofrece editarles la editorial 100 libros gratis 50 para la editorial, 50 para el autor o la autora y si quieren una publicación más, bueno, eso ya les costaría al autor o la autora, repito estaremos desde las 12 del día en la plaza principal a las 6 empieza la música estará una cantata de rap fabulosa de Cacona, Arely estarán los merceros también los esperamos el próximo sábado 15 de diciembre Música